Más temprano, el doctor Gregorio Dalbón declaró que piden el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner para que haya un fin de año tranquilo, entre otras cosas. Pero se lo vamos a preguntar a él porque está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Guillermo Favale lo saluda. Bueno, esa es su primera interpretación de los hechos. Mire, yo vine al fuero el lunes y el martes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana que se hizo por primera vez. Ahora me encuentro en Nueva York, ahora me van a llevar a CNN para dar una explicación más allá de la Argentina, ¿no? Al mundo. Porque están involucrando al secretario Interpol, que es un hombre norteamericano, un juez que estaba sospechado por el fiscal Nisman de encubrimiento a la AMIA. Está ahora haciendo una resolución carente del sentido jurídico con un delito que ni siquiera él supo interpretar cuando lo escribió y realmente que no atenta solamente contra el derecho, atenta contra la democracia porque en definitiva 72 senadores y creo, no sé cuántos, pero creo que eran 257 diputados los que votaron el demorando de entendimiento. Yo entiendo que esta es una cuestión no judiciable y que las cuestiones no judiciables no tienen que ir a la justicia, tienen que dirimirse en todo caso ante la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que realmente estamos dando una cátedra de lo que no se debe hacer en democracia, que es realmente aberrante, perseguir a una persona que ha sido votada como senadora nacional y que si Bonalino la hubiera querido detener y no hubiera querido hacer este humo y esta bulla que hizo, lo podría haber hecho antes. Lo hace ahora porque quiere encubrir las maniobras obvias que están siendo perpetradas por el gobierno de Macri contra los jubilados, contra las personas que pierden el trabajo, contra los más humildes, quitando el impuesto a los más ricos. Entonces me parece que eso tienen que tapar. Y acá no tengo ninguna duda que esto es una línea vertical que viene desde Macri hacia Bonavio. Bonavio es el cadete. Hágame una definición del fallo. Más temprano lo definió como mamarracho. ¿Por qué? Porque interpreta el delito de traición a la patria sin siquiera leer la Constitución Nacional. Y además, no solamente eso, sino que directamente... Por favor, doctor, espérenos un segundo nada más. Estamos en vivo. Nos llama Nicolás Munafó desde los tribunales. Ya volvemos con usted. Sí, cómo no. No hay interrupción, doctor. Continúa con la explicación. No, por favor, Guillermo. En realidad, el corazón del fallo ya parte, cuando uno parte de una falsedad, de algo que no es jurídico, todo lo que vaya a escribir luego no se va a encuadrar jamás en la posibilidad de hacer un procesamiento que tenga realmente consistencia jurídica y fáctica. Un hecho político, o un hecho, digamos, entre Estados, tanto aquí en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo, yo ahora me encuentro acá, pero en la Argentina, bueno, Obama ha hecho este memorando de entendimiento con un montón de países. Nada es judiciable. Solamente a Bonadio se le ocurre hacer esto, por orden, precisamente, seguramente de Madrid. Pero de todas maneras, él parte de una premisa falsa que cree que puede judicializar y detener personas ante una cuestión que tuvo que ver con un memorando del Poder Ejecutivo enviado a los senadores, ya le vuelvo a repetir, 72, que lo aprobaron, y 257 diputados, que también lo aprobaron. Un hecho político, un hecho de Estado, para después decir que esto es un delito. Precisamente el mismo juez que está diputado por el fiscal Nisman como encubridor del atentado contra la AMIA. A mí realmente me parece que este fallo le hace mal no solamente al derecho, le hace mal a la democracia, le hace mal a la Argentina, le hace mal a que la Argentina sea vista de esta manera. Me parece que el Estado de Derecho se empezó a perder desde hace un tiempo, pero realmente no se está recuperando, o sea, cada vez es más, cada vez es más. Doctor. La verdad que me da mucha lástima a mí, después de haber estudiado tantos años y trabajado tantos años, se mire a la Argentina como un país, si bien democrático, bastante autoritario y bastante totalitario en materia de lo que es realmente la persecución política, no solamente de Cristina Fernández de Kirchner, sino de cualquier líder de la oposición, que además de la propia familia, porque también persiguen a Máximo Kirchner, persiguen a Florencia, me parece que esto no se ha visto nunca en la vida. Y me parece que el autor intelectual de esto no puede ser Bonadio porque no tiene intelecto, porque realmente es un burro, porque ni siquiera entró como juez a Comodoro Pi con una carrera, nunca fue secretario, nunca fue absolutamente relator, nunca hizo nada, sino que Corach lo metió directamente a través del menemismo en Comodoro Pi. Y durante 20 años que estuvo, y que ahora está jubilado, para que lo sepan, se jubiló como un cobarde Bonadio, porque lo que hizo fue hacer la jubilación, pedir la detención y dentro de poco no lo vamos a tener más en Comodoro Pi. Se quiere jubilar en el gobierno de Macri después de haber cumplido con los deberes, para no tener que irse con otro gobierno que realmente haga lo que tiene que hacer con Bonadio, por todas las causas que va a tener. Le adelanto, el fallo de Bonadio es prevaricato, constituye un delito porque está haciendo un fallo realmente en contra del derecho, y también está incumpliendo, digamos, mal sus funciones, que también le cabe un juicio político, que también lo vamos a iniciar la semana próxima. La verdad que indigna, indigna que en la Argentina no tengamos Estado de Derecho, garantías constitucionales, debido proceso. La verdad, indigna, porque nos habíamos ganado respeto de todo el mundo durante la democracia a partir de Raúl Alfonso y en la fecha. Y ahora, pues estamos otra vez empeorando jurídicamente a la vista del mundo entero, como un país que realmente empieza con las persecuciones, empieza matando gente, empieza haciendo ahogar a una persona de forma ilegal, empieza a, digamos, con el submarino, lo que hicieron antes de informar a los familiares. O sea, es un gobierno que parecería ser que no le importa absolutamente más que hacer negocios. Y esto es muy triste, porque realmente lo votó el pueblo, lo votó la gente. Dalbón, y por todo lo que usted está mencionando, ¿imaginaban, intuían, presumían que esto iba a ocurrir a 72 horas de la asunción de Cristina? Yo puse un tuit, si usted lo busca, antes de ayer con este pedido de desafuero y detención. Claro, sí, sí, claro, lo estábamos esperando. Era obvio, porque Bonadio es obvio, Bonadio es obvio. Hace los fallos para que salgan el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Para que haya tela para cortar, porque es un juez directamente que maneja muy bien a través de sus voceros y a través de quien lo ordena. Los medios, no casualmente, seguramente, el problema suyo que me está dando aire y yo puedo expresarme libremente, pero otros medios que los maneja de taquito. Entonces, es un juez piola, el tipo manda a las detenciones un día jueves para que esto se replique durante todo el fin de semana. ¿Y para qué? Para callar lo que están haciendo con los jubilados, como le decía, para callar los despidios que tienen ustedes mismos, los comunicadores. Todo el mundo ha cerrado la agencia de diarios y noticias. Hay un montón de situaciones que se están tapando, que se están tapando. Hay un billete de mil pesos. Se está tapando absolutamente todo el desastre económico. Tomamos deuda a 100 años por 100.000 millones de dólares. Estamos en un país que va a explotar por el aire y no se dan cuenta todavía. Lo que quieren hacer es hablar de Cristina. Y hablando de Cristina, como es tan popular Cristina, no se habla de lo que ellos están haciendo. Hacen negocios para ellos mismos y no les importa absolutamente, nunca les importó y nunca les va a importar los más humildes, la gente que más necesita. Dalbón, muchas gracias por su comentario, por atendernos y por sus explicaciones. Muchas gracias por escucharme.